Lava Express es una empresa de lavandería ubicada en el corazón de Machalí. Nos diferenciamos por un servicio personalizado, innovador y con eficiencia. Utilizamos insumos de primera calidad en nuestros procesos, lo que garantiza excelentes resultados, quitando hasta las manchas más difíciles. Para más información, visítenos en www.lavaexpress.cl Gracias por ver el video.